Chau, 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 chau. Son como una bomba que no falla en mi cronón, te os preparas per la batalla, falla, falla, no calpere ni un segón, de y tapa en los temón. ¡Fuego! Son como una bomba que no falla en mi cronón, te os preparas per la batalla, falla, falla, no calpere ni un segón, de y tapa en los temón. ¡Venga! ¡Chop! 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 Poesías clandestines me acompañen cuando estas en un kit paraules subrayadas que emporten al infinit y me obría a bigodes o te grades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!